Estas son las últimas noticias del mundo de los videojuegos. Henry Cavill dice que le gustaría ser Arthur en una hipotética película. Ya dijo hace poco que quiere ser el protagonista de la nueva serie de Mass Effect, así que ¿por qué no hacen una serie sobre él y sus personajes? Cada episodio sería Henry Cavill en el oeste, otro Henry Cavill en el espacio. Está pesadito el hombre. Hay quien nos ha dado cuenta que para saber qué juego va a regalar Epic Games cada día, te dan una pista. En la imagen del próximo juego misterioso salen varios iconos, bolas de Navidad, bastones de caramelo y cada día ponen algo distinto. El otro día teníamos una especie de lámpara y al día siguiente nos regalaron The Banished of Ethan Carter, en el cual es un objeto que recuerda bastante al título. Luego pusieron dos espadas y un escudo y ahora tenemos el Loop Zero. Y sí, en este juego tienen el clásico escudo redondo, igual que el del icono y además con espadas. Ahora nos han puesto una especie de cara de dragón o máscara. No sé qué juego puede ser. Dejo que lo piensen los que tengan edad de estudiar. Yo ahí he dejado la noticia. ¿De cuál es la noticia? Pues eso, que mañana Epic Games regala un juego que tiene que ver con dragones. ¿O no? Hay una posibilidad de un rumor sobre una supuesta filtración. O sea, que yo os digo esto y vosotros si queréis no me hacéis ni puto caso. El nuevo Resident Evil se llamará Apocalipsis y estará ambientado en el oeste americano. Nos encontraremos en un pueblo fantasma y será una aventura estrictamente en solitario. Si te tienes que cagar, mejor que no te vea nadie. Back for Blood nos ofrece una nueva actualización de sorpresa con muchas cosas interesantes. Entre ellas, os destaco la campaña en solitario sin conexión. Algo que estábamos esperando. Y además, este parche es totalmente gratuito. Mola, ¿eh? Bueno, estas son algunas noticias flash del mundo de los videojuegos. Seguro que hay muchas más, pero no están aquí. Hasta el próximo vídeo, gamers.